13 Megabandas Megabandas como la del Coqui, como la del Picure, la del Lexi que fácilmente debe estar integrada por unos 6.000 o 7.000 hombres luego tenemos los grupos colectivos 14 grupos colectivos armados, auspiciados y patrocinados por el reglo fácilmente unos 3.000 integrantes luego los supercarteles de droga policías, militares, civiles, crimen transnacional que se reparten diferentes rutas rutas aéreas, marítimas, terrestres, fluviales, etc. para entregar la droga además de esto, la guerrilla no menos de 3.500 guerrilleros hacen vida en nuestro país y por último, el terrorismo el terrorismo auspiciado por Tarek Laisano todo esto conforma una gran fauna criminal una fauna criminal que impide el desarrollo económico, político o social de cualquier nación ¿en qué favorece un ciudadano común? unas elecciones regionales o sencillamente pues esa alianza entre el régimen y un grupo de empresarios se garantizarán los servicios básicos la seguridad pública la libertad de expresión el abastecimiento del combustible el retorno de más de 5 millones de venezolanos que tuvieron que huir buscando una mejor vida la libertad de los presos políticos, etc. pues bien, aquí los únicos favorecidos serán en primer lugar el régimen que busca un reconocimiento internacional en segundo lugar pues un grupo de responsables, de oposición que tendrán acceso a una parte de la cuota de poder cuando sean electos como alcaldes o gobernadores y en tercer lugar pues un pequeño grupo de empresarios que también podrán hacer negocios con el régimen pero para usted el ciudadano común nada va a cambiar de hecho creo que todo será peor